Es sin duda uno de los personajes más queridos de la televisión. Tiene muchísimos años, no solamente en el corazón de la gente, sino también en las portadas de espectáculos. Hablamos de nada menos que de Ernesto Pimentel, la chola chabuca, que inició su carrera justamente aquí en Panamericana con una secuencia en el programa Risas y Salsa, que era A lo Chabuca. Pero ya no quiero contarle más y vamos a disfrutar. Un vistazo a un pasado de oro, al semillero de grandes actores y comediantes. Que hoy son ya figuras reconocidas. Ahora miran cómo sale el maquillaje en la cara también. ¡Concrema! ¡Qué lindo! ¡Qué crocs y pesón! Entre ellos, un joven Ernesto Pimentel, ya convertido en la chola chabuca de Risas y Salsas. Melancólico y exclusivo expediente que revelamos en esta edición. Yo soy Chabuca de Risas y Salsas. Yo soy Chabuca de la TV, chula y paguetas me ocula a ti. ¡Ve conmigo! Corría el año 96 cuando Guillermo Guille le dio a Ernesto Pimentel la oportunidad de su vida. Unirse al elenco del programa más sintonizado de entonces, Risas y Salsas. Yo no me puedo asombrar. ¡Ay, señores! Discordana y balizaba la melopa en luna, lo que me acabó con Martel Martínez. Máles de Pinedo Balcarce. Un poquitito de Martínez, un poquitito de Reynoso, un poquitito de Reynoso. Sigo porque tendría que pasar por la dirección. A la perfección, un grupo de talentos en ascenso. Andrés Utado, Fernando Armas y Riquitoso por mencionar. Ahora, soltándole el cabello, pueden hacerle un maquillaje tipo Lelo Costa. ¡Qué linda ella! ¿Se puede echar un poquito de agua? ¡Trocéale! ¡Ah, ok! Vamos a echarle un poquitito de agua. ¡No, no, no, no! Un minuto, que charree siempre de golpe para el maquillaje. ¡Qué consulta! ¿Y esta parte así cuando...? ¡No! ¡Oye, oye! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no, no, no! La química de los cuadros consagró a su segmento más famoso, Las Inutilísimas, una parodia del programa de la competencia, donde las protagonistas eran cualquier cosa menos perfectas. ¿Dirán qué? ¿Inutilísimas ya no nos va a seguir enseñando esas cosas inútiles? ¡No, no, no! Nosotros pensamos en entretenerla, obviamente, mientras su marido está con la otra. ¡Ya lo hemos dicho! Llegó el momento en que vamos a enseñarles a bailar el baile de carrapichos. No pasa y que mujer Chiqui, 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 bó No pasa y que mujer Chiqui, 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 bó Baila así, moliendo el pangón Desde el unibis y todos los demás Venga aquí a salud y en los estrías Y tu papá le dismasa a los demás Vamos a conseguir dinamita Y a todas le haremos la liposucción En poco tiempo el personaje de la chola ya acaparaba toda la atención Con sus ocurrencias, bailes en elevados, tacos y plataformas Y sobre todo, colores, brillos y todo tipo de texturas en su vestuario Una representación glamorosa de los hermosos trajes típicos de la mujer de Wande La llegada de la primavera no estaba completa sin el certamen más esperado de los sábados por la noche Gran final de la selección de Miss Primavera Señoras y señores, ya lo saben, selección de Miss Primavera Nuestra primera participante, Anita Canachín, sumarán y restarán Y nuestra siguiente participante, Laura Francisca Chosua Boyano de la Cara Quiero besar tonto Porque estoy sufriendo No lo estás cumpliendo Que lo estoy queriendo Sin quererlo Un aplauso para la candidata número uno Muchas gracias, permiso, permiso ¡Candidata número dos! ¡Muy gracias! ¡Candidata número uno! ¡Muy güey! ¡Muy güey! ¡El aplauso para la número cuatro! Y la ganadora es... ¡Ustedes en sus hogares crucen su teléfono! ¡Cuidado que pueden hacer! ¡Somos en su hogar! Y la ganadora es... ¡Beatriz Molino! ¡Fuesten este sintonizado sketch donde nació el famoso saludo! Y hasta hoy es un símbolo del personaje. ¡Cuidado que es un chuparú! ¡Qué muy show! Su carisma y su facilidad para el humor. Pronto la hicieron protagonista de sus propios segmentos. Con ustedes, Melcocheta. Grandes invitados de talla nacional. Caceritos de sus sedes. ¡Recocha! 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 Cuénteme, ¿dónde nace Melcocheta? Bueno, Melcocheta, yo no era Melcocheta, todavía era... ¿Cómo nació usted? ¿Nació en un murciélago? ¡En un murciélago! No, es que cuando era bebecito, mi papá, cuando recién nací, me dijo, es niña o niño. Y la parte de José, esa porquería, no, yo en entre tres minutos es un tumor. Desde Laura Bosso, el día... Hasta Pedro Suárez Vértice. ¿Y a ti se te eleva fácil cuánto? Es cuando piensan en algo bonito y se supone que te pierden tus pensamientos. Y se te... ¡Fum! ¡Qué emocionante! Yo con la suya paro elevada. También desfilaron por su sillón artistas de renombre internacional, como la reina de la lambada, Matusha y su meneíto. ¡Matusha! ¡Tienes un poco al salud de esta maravillosa amiga mía. Parece que se ha roto el zapato. No, no está roto. ¿Así es? Sí, es. Están bonitos. Me gusta, yo también me puesta lo que pasa. No, de mí me gusta más allá más alto que el que tú. ¿De verdad? ¿Qué taco usan normalmente? Uy, no, taco 15. 15. A veces como 20. Bueno, a veces yo hasta 22, pero a veces 23 es incómodo. Estamos hablando de tacos. Bueno, eso pues... ¡Aquí! 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 ¡Lisandro Mesa! ¡El macho de América! ¡Rey de la canción vallenata! ¡Lisandro Mesa! ¡La verdad es muy contento! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno ¿Cómo olvidar una de las transmisiones más sintonizadas en el rating? El día en que la chola y el chato grado, que en paz descanse, sellaron su amor televisivo con un patrimonio por todo lo alto. Con invitados de lujo, que ninguna estrella de reality podría soñar con tenerlo. ¡Hola estudiadores! ¡Qué maravilla! Yolita, yo te digo así a la franca, tú aprovecha rápido y dígale, vístete de blanco, si no se te va a pasar la hora. Pero aunque te vistas de verde, siempre tendrás hijos maravillosos en tus burbujitos. Señor Agosto Polo Campos, ¡qué felicidad! ¡Qué horror! ¡No puedo creerlo! Usted, usted que ha dejado a tantas así en el altar, dígame. Su experiencia con el patrimonio sabemos que es vasta. Y en el matrimonio, ¿cuántas de este casado usted? Bueno, no, no, he tenido la suerte que ha tenido mi colega de grados de casarme concha. ¡Buca! Años maravillosos que marcaron el inicio de la exitosa carrera de un personaje que llegó para quedarse en el corazón de los peruanos. y que forma parte de los talentos que nacieron en esta casa televisora.